para beneficio de ustedes, donde tan solo este año nuestro personal atendió a 903 personas con capacidades diferentes, apoyándolos con consultas físicas, psicológicas y de trabajo social. A nuestros adultos mayores, que merecen todo nuestro respeto, se les dotó de mil cobijas y regalos, de mil cobijas y regalos, además de realizar eventos de convivencia, seguimos apoyando la atención de su salud, además de brindarles apoyos alimenticios, donde puedo decirles que reciben 520 servicios. En lo que va del año, se han entregado 2.034 paquetes nutricionales, beneficiándose 49 comunidades. En lo referente al Departamento de Psicología y Trabajo Social, se atendieron a 940 personas con servicios de dictámenes, apoyos y visitas domiciliarias. Por ello, les manifiesto que seguiremos trabajando de la mano con el DIF, para seguir fortaleciendo las necesidades más apremiantes de las familias más vulnerables de nuestro municipio. Amigas y amigos, este ha sido un recorrido de las principales obras y principales acciones en mis primeros 11 meses de gobierno. Estamos aplicando con transparencia los recursos y rendimos cuentas claras para llevar más y mejores beneficios para las familias del municipio de Aldama. Nada de lo informado se hubiera hecho realidad sin la participación de ustedes y, por supuesto, sin el apoyo incondicional de nuestro presidente de México, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Quiero agradecer también al gobernador de Tamaulipas, a mi amigo, el ingeniero Egidio Torre Cantú, la coordinación que existe con nuestro municipio para trabajar en equipo, ya que junto a los tres órdenes de gobierno hacemos posible que nuestro municipio crezca a pasos agigantados. Ingeniero Alejandro José Gil Flores, dígale al gobernador Egidio Torre Cantú que en Aldama se cumple cabalmente con los compromisos contraídos, que en Aldama hacemos un buen gobierno porque queremos un mejor Tamaulipas. Felicítelo en nombre de nuestro cabildo y del municipio de Aldama. A cada uno de los miembros de mi cabildo mi agradecimiento y reconocimiento porque anteponen intereses partidistas. Han sabido llegar a acuerdos que permiten el progreso de nuestro municipio, gracias, regidores, gracias, síndico. A mi esposa, Doralicia, todo mi cariño y agradecimiento porque ha estado conmigo en los momentos de decisión, en los momentos en que es necesario compartir un pensamiento. Doralicia, gracias por apoyarme y escucharme. Gracias por ser la madre y la mejor esposa. Te amo. A mis hijas, Sharon, María de los Ángeles y Fernanda, quienes han aceptado mi ausencia en el hogar en pos de cumplir con el compromiso adquirido con los aldamenses. hijas, hijas, las quiero, las quiero mucho y me siento orgulloso de ustedes y estoy seguro, estoy seguro que con el cumplimiento de mi encomienda también ustedes estarán orgullosos de mí. A mi padre, Horacio Gerber, mi gratitud, mi respeto y admiración. Porque ha sido un ejemplo a seguir. La responsabilidad, la honestidad y la justicia son pilares en el desarrollo de nuestras familias. Gracias, papá. A mi madre, Francisca Bautista, de quien aprendí el amor al prójimo, la solidaridad al caminar por la vida. Gracias, mamá, por tu apoyo y cariño. Quiero darle las gracias también a todo mi equipo, compañeros de trabajo de la Presidencia Municipal por el gran respaldo que nos han dado. a todos, a mi tesorero que ha sabido manejar las finanzas y las ha manejado muy bien, amigo Pedro Noño Soto, gracias. A mi director de obras, el ingeniero Adán Gómez, gracias, ingeniero, por ese gran trabajo. A todos, a todos, sin excepción, gracias. Amigas y amigos de Aldama, el año 2012 será de grandes retos. Este reto requiere del esfuerzo conjunto de todos nosotros. Aldama nos necesita para el próximo año. Es importante recordar que la unidad es la clave de todos nuestros esfuerzos. Sin unidad, el progreso puede perderse. Por esta razón, los convoco a permanecer unidos en torno a nuestro presidente presidente de México, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Los convoco a darle la espalda a las divisiones. Vamos a llegar unidos al 2012 para seguir haciendo de Aldama el municipio que todos deseamos para nuestros hijos. y que quede claro, en Aldama el cambio es compromiso de todos. Finalmente, finalmente aprovecho esta ocasión para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo 2012, lleno de amor, bondades y bendiciones para todas sus familias. ¡Que viva Aldama! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Para continuar con el orden del día, el punto Número 11, mensaje del representante del ciudadano gobernador del estado, ingeniero Egidio Torrecantú.